La belleza, un camino hacia Dios. Hola amigos, durante la audiencia general del pasado miércoles y tras ver días pasados en la teología medieval, el Papa Benedicto XVI la dedicó al arte de esta época, el románico y el gótico. Dice el Papa que varios factores contribuyeron a este renacimiento de la arquitectura religiosa. En primer lugar, condiciones históricas más favorables, con una mayor seguridad política, el aumento de la población y el progresivo desarrollo de las ciudades. En segundo lugar, los arquitectos que encontraban soluciones técnicas cada vez mejores para aumentar la dimensión de los edificios. En tercer lugar, el ardor y el celo espiritual del monaquismo en plena expansión. Nacieron así las iglesias y las catedrales románicas, caracterizadas por su desarrollo longitudinal a lo largo de las naves para acoger numerosos fieles. Muy sólidas, con muros espesos, bóvedas de piedra y líneas sencillas. Una novedad es la introducción de esculturas. Los escultores, más que preocuparse por la perfección técnica, cuidaron sobre todo la finalidad educativa. El tema recurrente era la representación de Cristo como juez universal, rodeado de los personajes del Apocalipsis. Son en general las portadas románicas las que ofrecen esta representación para subrayar que Cristo es la puerta que conduce al cielo. Los fieles, atravesando el umbral del edificio sagrado, entran en un tiempo y un espacio diferente de la vida ordinaria. Podrían como gustar un anticipo de la felicidad eterna. En los siglos XII y XIII, a partir del norte de Francia, se difundió otro tipo de arquitectura, la gótica, con dos características nuevas respecto al románico, que son el impulso vertical y la luminosidad. Mostraban una síntesis de fe y de arte expresada a través del lenguaje universal y fascinante de la belleza. El impulso hacia lo alto quería invitar a la oración y era él mismo en sí una oración. Quería traducir así el anhelo de las almas hacia Dios. Además, con las nuevas soluciones técnicas adoptadas, los muros podían ser calados y embellecidos por vidrieras policromadas. Las ventanas se convertían así en grandes figuras luminosas para instruir al pueblo en la fe. En ellas se narraban la vida de un santo, una parábola u otros acontecimientos bíblicos. En su construcción y decoración participaba toda la comunidad cristiana y civil. La escultura gótica hizo de las catedrales una Biblia de piedra, representando los episodios del Evangelio. Además, se difundía cada vez más la percepción de la humanidad del Señor y los sufrimientos de su pasión eran representados de forma realista. La escultura gótica revela una piedad feliz y serena que se complace en emanar una devoción sentida y filial hacia la Madre de Dios. El Papa quiso subrayar dos elementos del arte románico y gótico útiles también para nosotros. Primero, son incomprensibles si no se tiene en cuenta el alma religiosa que los ha inspirado. Cuando la fe se encuentra con el arte, se crea una sintonía profunda porque ambas pueden y quieren hablar de Dios haciendo visible lo invisible. En segundo lugar, es que este arte no recuerda que la vía de la belleza es un recorrido privilegiado y fascinante para acercarse al misterio de Dios. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.